Que no sabes dónde fue Porque solo diríamos que nada Diez años antes, desde ahora se crea Con mi bebé monstruo y en mi paz Y en los bancos que escribimos Dios cubre sin pensar Todos los besos de Dios Con las partes de Dios se van Ahí está Y aún no se escapa el incontrol Problema y solución Y es que grito siempre a fechos la respuesta Y aún no se escapa el incontrol Y aún no se escapa el incontrol Eso va a ser ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La secuencia de acción de apertura es genial Tiene una aparición sorpresa Y me gusta hacia dónde va la historia A medida que nos adentramos en el arco de fondo de San Ipoki ¡Esta sí que será una buena historia! Entonces X-Modfly, volvemos a la credulidad Bueno, aquí estoy en mi lugar de correr Y... Tenía... Ya tenía como una semana o más de no venir a correr Pero es que acá hay rato de cosas que hacer Y... Y bueno... Parece que acomodaron el pasto Y ahora está más fácil correr Está más padre Está mejor Porque parece que usaron este espacio para algo No sé para qué Pero qué bueno Que bueno Y bueno En serio me gustaría mucho Grabar Documentar cuando hago ejercicio Con mi cámara Y colocarla Y... Pero es mucho peo Y al fin y al cabo Solo estoy corriendo Solo estoy... O levantando pesos O lo que sea Así que... Así que no importa Pero bueno A darle Y bueno Aquí tengo algunos sketches Garabateados Rápido Para futuras Pinturas Y para mis clases Que me los pidieron Aquí tenemos un astronauta En el casco Tiene un ojo Y tiene el planeta tierra en la mano Y está flotando en el espacio Acá bien chingón Acá tenemos como un reloj de arena Donde Tenemos una montaña En la parte de abajo Y un triángulo Con un ojo Como en la pintura Que estoy haciendo en este momento En la parte de arriba Y también Un universo atrás Mariposas Como acá también Mariposas Aquí tenemos una chica Una muchachita Como mi pintura Natural Omission Se parece bastante Se parece bastante A unos dibujos A pluma que tengo Y... Con el triángulo Otra vez Aquí Y... En un día claro Y con manos azules Como la pintura Que estoy haciendo en este momento Pero así Seis saliendo de... De atrás Eh... Se ve que esta Se ve chafita Pero... Son sketches Al fin y al cabo Lo bueno va a ser Pintarlo en pintura Y aquí tenemos este largo Que es probablemente El que voy a hacer En mi pintura grande Es como un ente Con los hidrazos También atrás Quizás le haga tapuajes Tiene como una máscara Aquí dentro Va a haber un espacio Y aquí máscaras O caras Flotando alrededor De él Va a ser un... Va a ser... Va a tener cuernos Eh... Va a haber un cielo Acá atrás Aquí tiene... Un bastón Con el lang Está flotando Sobre una ciudad Y su vestimenta Envuelve La montaña El ojo Y los edificios Se están desintegrando O sea Me estoy yendo En un buen viaje La verdad Y acá atrás Tengo uno más Este... También va a ser Una ciudad Con edificios Desintegrándose Va a ser un cielo Verde oscuro Y aquí tenemos Manos Protestando Las manos Tienen... Tiene el lang Este tiene una... Una... Una lata de graffiti Este va a tener Un corazón Con un ojo Como un... Una pintura Que ya tengo Este va a tener Mi cara Va a tener mi cara Muerta Y... La mano Va a estar agarrando Mi cara muerta En fin Van a ver Varios de las manos Protestando Y pues aquí tenemos Otra vez el triángulo Invertido Con el ojo Los cuernitos Y acá atrás Como un arco místico Acá Extraño Y ahora que lo estoy pintando A lo mejor pongo acá Como algo volando Como invadiendo el lugar No sé A lo mejor más triángulos Chiquitos No sé Y bueno Siempre quise hacer Un unboxing De algo Pero no tenía de qué Así que vamos a hacer Un unboxing De esta tablet Como podrán ver Aquí tenemos Un diseño gráfico Muy bonito De un venado Y bueno Por la parte de atrás No tenemos nada interesante El al lado está un poco Tenemos aquí una frase Que dice Create more Create different Una frase muy cliché Pero funciona Bueno Así que vamos a abrirlo Y aquí está el tablet Quiero aclarar Que no es una tablet Como De iPad Es una tablet Para dibujar En la En digital Aquí tenemos Aquí tenemos Distracciones Libro Cable Cartor Aquí está la pluma Y esta chingadera Y esta chingadera Que me imagino Que es para Poner la pluma Y ya Esto Y pues Aquí voy a poder Dibujar De una manera Más correcta Mis ilustraciones Digitales Y Se me va a facilitar La vida Porque también Voy a poder Hacer animaciones Y todo eso Todo lleno De ti Y para rellenar Las partes de atrás Quiero acabar Con Todo el día de hoy O sea Rellenar todo Y así dejarlo ya Todo Lleno Ya para agregar Últimos detalles Y pintar otra cosa Y bueno Ya se ve más completo Ya se ve más acabado Le faltan aquí Algunos dedos Le faltan los cordones De De la chamarra Y les falta Pues detalles A lo que son Las alas Las mariposas Y todo En general Pero A la corona también Pero pues ya Ya está más Acá va Bueno Bueno Ya estoy probando La Tableta A ver Que onda A ver Que tal Pues Este es Simplemente Un test Ok Empezó siendo un test Pero Creo que Me está gustando bastante Va a quedar bastante padre Luego voy a pintar un cielo Y acá dentro Un cielo estrellado Y acá las nubes Y luego creo que Luego voy a hacer una coronita Aquí arriba Queda bastante interesante Adiós